¿De dónde? ¡Viva! 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 Seguimos que se quede con la cabeza atrás. Manos en las barras, hasta abajo por favor. ¿Está listo? Se fue. ¡Venga! ¡Ay Dios mío! ¡Viva! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo le pareció? Horrible Haga un golpe grande, por favor, pies para arriba Si quieres repetir la segunda vez ¡No, no! ¡Ya! ¡Bájame ya! ¡Ya! Se hizo el video, lo más importante es ¡Ya!